Esta serie es muy divertida. Amigo, en Colombia diríamos parce. ¿Acá puede ser compa? Compa. ¿Y en Corea? Chingu. Te estoy riendo y puedo ver enfrente. Otra, cuando contestamos un teléfono en Colombia, saludamos diciendo aló. Acá decimos bueno. En Corea decimos yo buceo, pero a veces también decimos... Cierto, cierto. Yo buceo, lo dije bien. Yo buceo. Yo buceo. Sí. ¿Yo buceo? En Colombia, cuando comemos en el cine, comemos crispetas o maispira. Acá en México comemos palomitas. En coreano decimos popcorn. Como en inglés, popcorn. Esa estuvo fácil. Ya sabemos coreano. Ya puedo pedir palomitas en el cine. Lo más chistoso es que en nachos también se dice nacho. Mínimo si vamos a Corea vamos a poder comer nachos y palomitas. Y nos falta pedir entonces algo de tomar. En Colombia yo pediría una gaseosa. Acá se dice un refresco. Un chico. Un chico. Un chico. Un chico. Un chico. Un chico. En Colombia con nuestros amigos solemos organizar rumbas. Aquí pues fiestas. Se les va a hacer muy fácil. Party. Como en inglés. Party. Party. Cuando en Colombia nos gusta mucho una canción. Decimos esta canción está buenísima. Pero no hay como una palabra. Decimos canción. Pero en México. Ay perdón. Estaba bailando fast food. Una canción que está buenísima. En México dices que es un rolón. Nada más diríamos que canción tan buena. En coreano. ¿Y cómo sería? Dura es muy buena. Me encantó. ¿Y cómo dirías que serie tan buena? Es como... Es muy divertido. Como divertido. Divertido. Ok. Pues... Mika. Que el pop está buenísimo. Así que véanlo por Disney Plus. Yo soy Andrea de Alba. ¿Por qué decía todo su nombre? Yo soy Andrea. Yo soy Juanfe. Yo soy Jimun. Y estas viendo Disney Channel. No, no chicos acá es Disney Plus. Ok. Disney Plus. Y vean el pop que está increíble. Seis episodios. Seis episodios. Seis episodios.